Bailar maldado te gusta más Tu voz de la bombera Con un cabrero Es tu mech río Y me teatro mal Tienes que ser Tu teatro maldado Mi hija es enamorado Mi hija es enamorado Mi hija es enamorado A ver si eres el bailador Quieres el mazo El mazo y un joven Teatro al baño Y yo quiero el mazo Fue fuerte 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, otra!